Ya estamos de vuelta en BLM Noticias compartiendo con ustedes lo que Prensa Libre nos trae en cuanto al panorama económico lo quiere conocer, bueno lo repasamos a continuación y lo colocamos en pantalla. Ahí lo vemos entonces el mundo económico y esta noticia que nos trae Dan Dictamina e Iniciativa regularán el uso del leasing financiero, ley normará arrendamiento que permita prestar el servicio bajo contrato y el contrato de arrendamiento de equipos mobiliarios, por ejemplo vehículos inmobiliarios, oficinas por parte de empresas especializadas, el cliente podrá comprar lo que haya arrendado en la fecha de fin del contrato. Es usado a veces para objetos que se deprecien o se tornan obsoletos en un plazo no muy largo como los vehículos o las computadoras, parte entonces de lo que comprende esta iniciativa de regulación al uso del leasing financiero. Y damos vuelta de página y ahí nos encontramos con otra noticia, impacto sobre usuarios de zonas francas, falta de norma genera problemas, usuarios de estas áreas no pueden retirar mercancías por ausencia de reglamento. En el panorama internacional también compartimos con ustedes que fuerza de reacción comienza tarea El Salvador va tras 100 jefes de pandillas, operativos buscan frenar actividades de grupos delictivos, el gobierno salvadoreño puso en marcha ayer una fuerza especial de reacción rápida conformada por 600 soldados y 400 policías de élite, que entre otras tareas busca la detención de 100 cabecillas de pandillas para desarticular esos violentos grupos que azotan al país vecino. Y la caricatura del día que ponemos en pantalla para que se la analice y la interprete. Prinza Libre presentó Ahora sí, entonces pasemos a hablar de los primeros 100 días del gobierno del presidente Jimmy Morales. Mañana se cumplen, pero empezamos con el análisis este día y es que hay mucho que hablar, que se ha hecho, que no se ha hecho, que se ha priorizado y que falta también por priorizar en este gobierno que, bueno, empieza hace 100 días. Esta mañana, como digo, empezamos el análisis con Mario Itzeb del Observatorio Indígena. Mario, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Muy gracias. Bueno, Mario, hagamos entonces un breve análisis de cómo observan ustedes el trabajo realizado o el no realizado durante el gobierno, los primeros 100 días del gobierno de Jimmy Morales. Bueno, efectivamente, nosotros ya tenemos el primer informe de los 100 días del gobierno y efectivamente hemos analizado en cinco temas fundamentales. La primera tiene que ver con el tema de la transparencia. Recordemos que el lema del partido en la campaña usó un lema que efectivamente era una respuesta de capturar votos porque había justo hace un año las protestas se iniciaban para poder derrocar al presidente Otto Pérez Molina y este planteamiento del FCN logró, digamos, como premiar a la sociedad y lo que estaba buscando es que podrían reducir, digamos, la corrupción en el país y la demanda de la sociedad efectivamente es esa. Sin embargo, los primeros 100 días nos muestra, digamos, cómo el gobierno en ninguna acción, por ejemplo, el partido no presentó ninguna iniciativa de ley en el Congreso que tiene que ver, digamos, una reforma fiscal profunda, combatir la corrupción, es decir, no una muestra voluntad política del partido a través de sus diputados. Y en segundo, en la parte de corrupción es que el gobierno empieza a integrar un gabinete y integran funcionarios dentro de su gabinete que tienen una tacha de corrupción. Es decir, en lugar de avanzar con la demanda de la población y aceptar y cumplir, digamos, esa demanda de la población, el gobierno me parece, digamos, y nos parece a nosotros en el observatorio indígena, es que el gobierno no logra traducir la demanda de la población en una acción. Es decir, esa demanda de la población queda y el gobierno me parece que no quiere atender esa demanda de la población. Es decir, que en 100 días en el tema de la corrupción no hubo acciones, es más, hay, digamos, señalamiento de sus funcionarios, tanto la ministra, la ex ministra de Comunicaciones como la Secretaría de la Paz, por ejemplo, y otros funcionarios que están ahí, como el caso, por ejemplo, la seguridad de las AAS, ¿verdad?, y otros actores que están ahí. Entonces, creemos que en el tema de corrupción no hubo voluntad política y me parece que el gran problema que tenemos es que el gobierno no logra traducir esa demanda de la sociedad en acción. Y que era una de las demandas principales, como tú mencionas, a raíz de los actos de corrupción que se dieron a conocer el año pasado y a raíz de todas esas demandas sociales que se hacen, la transparencia y un freno a la corrupción eran una de esas demandas importantes para la población. ¿Qué otros temas entonces han observado ustedes? Nosotros vimos el tema de salud, por ejemplo, en el tema de salud pudimos observar que uno de los errores fuertes del gobierno es haber entregado medicamentos falsos, ¿verdad?, es decir, vencidos, y efectivamente viene de una cadena de empresas que lo que buscaban era también cooptar el gobierno a través de gobernadores, a través de asesorías, a través de proyectos. Y creo que hay un elemento fundamental, en los primeros 100 días no vimos la actitud positiva del gobierno de ampliar, digamos, los hospitales o tener la idea de reconstruir más hospitales, incluso no tuvimos la dicha de ver cuál es la capacidad del gobierno en traducir también esa acción, ¿verdad?, de manejar la calidad y la demanda de la población es que no hay medicamentos en los hospitales, faltan médicos, habría que cancelar médicos porque tampoco tenían sus salarios, y entonces me parece que el gobierno lo que está haciendo es tratar de maquillar, digamos, una acción cuando la demanda de la población en su mayoría está demandando la atención, por ejemplo, en la niña, el niño que murió en la zona 6, por ejemplo. Cosas pequeñas que están sucediendo aquí en la capital, no digamos, en el interior del país donde está abandonado. Es una fuerte crisis de salud que no se puede componer en 100 días. Exactamente, pero digamos que... Pero muchos critican que no se han visto acciones concretas. No, nosotros lo que criticamos es que no hay voluntad, es decir, los 100 días no demostró una voluntad política, un mensaje al país, por ejemplo, estamos empezando, pero aquí va una acción, pero eso de empezar y dar medicamentos vencidos no es la solución, esto es una violación a los derechos humanos, recordemos que la salud es un derecho humano. Y ahora estamos con la noticia de que quizá el ministro de salud presenta su denuncia por problemas de salud. Sí, en el caso del ministro de salud, la incapacidad que tiene, pero la vinculación de familiares que tiene con el gobierno. Entonces, creo que realmente el gobierno vemos que va en mal camino, es decir, los 100 días nosotros decimos que es un retroceso para el país, no para el gobierno, porque el gobierno, él está cobrando su salario, los ministros les estamos pagando con nuestros impuestos, pero la sociedad de la Guatemala no está caminando donde debería caminar. Y vimos en el tema de educación, por ejemplo, la calidad y la cobertura de educación, tampoco voluntad del gobierno, ninguna acción, es decir, durante los 100 días no hay ningún mensaje positivo al país como para decir, mira, vamos a ampliar, vamos a mejorar o revisemos la reforma educativa, nada. Es decir, me parece que el gobierno está todavía pensando, digamos, en la campaña política y el error garrafal que hace el gobierno contra los migrantes, y no solamente contra los migrantes, sino también con todos los 16 millones de guatemaltecos que somos una mano barata en el país, me parece que esa es una falta de respeto al país. Y lo que nosotros vemos es que el presidente sigue pensando ser comediante y no como presidente del país, creo que esos son los errores que tiene el gobierno. Y por otro lado… Hay muchas otras, bueno, te digo, crisis o situaciones que podrían causar conflictividad, o sea, tenemos la marcha por el agua que hace unos días arranca, que llega mañana a concentrarse en la plaza central, específicamente abordando el tema del agua. Nosotros también analizamos en el tema de la demanda histórica de los pueblos indígenas y vemos que, por ejemplo, en el tema de la participación ya vimos que solo es una ministra, está y sin ninguna acción afirmativa, pero en el caso, la demanda de los pueblos, los pueblos, sus demandas son históricos, la demanda, por ejemplo, la suspensión de las hidroeléctricas, las explotaciones mineras en el país, por ejemplo, durante los primeros 100 días no hubo ninguna acción, es decir, ni afirmativa, es más, creemos nosotros, según nuestra investigación, y lo digo aquí, porque efectivamente es la opinión de la comunidad, en donde se dice que la fuerza armada campesina es creada por las mismas empresas hidroeléctricas que están en la región y según se estima que la gente dice, en San Mateo Ixtatán, lo que nos dice la gente es que acá lo que existe es que los trabajadores de la empresa piensan que se van a quedar sin trabajo y la empresa obviamente los ha capacitado y los ha entrenado para amarrar y agarrar unas armas y crear un video, una amenaza en redes sociales, pero digamos el análisis va más allá, ¿cómo es posible que el gobierno a partir de enero, febrero, anuncia que el ejército podría ser el que va a construir las tramas de carreteras? ¿Cuál es la estrategia de Jimmy Morales y de los militares alrededor de esto? Es suelo, digamos, como pensar que los militares de repente van y después de este video en las redes sociales y van y dicen, vamos a reconstruir el tramo de carretera de Santa Eulalia-Varillas y llegan en la región con convoyes militares, ¿verdad?, con tanques armados y van a ir a acampar justo a la par de la hidroeléctrica que está en San Mateo y Estatán, donde la población no quiere. Entonces, esto debería ser como un análisis mucho más profundo. Nosotros creemos que alrededor de esto hay una estrategia y que el presidente lo sabe. El asunto es que cómo este gobierno inicia con una criminalización, ¿verdad?, de los derechos de los pueblos indígenas que efectivamente con una estrategia de nuevamente como el caso que inició Otto Pérez. ¿Hay algún acierto, o sea, si ven algún acierto por parte del gobierno, del Ejecutivo y también dentro del Congreso? Porque también hablamos de lo que se hace y lo que se ha trabajado dentro del Congreso en estos 100 días. O sea, ¿para ustedes hay algún acierto? No hay, digamos, alguna acción afirmativa para el país. Nosotros no vemos ninguna, ni la reforma electoral, ¿verdad? La gran marcha que viene... Que no incluyen a las mujeres, no... Imagínense que terminó ayer la reforma electoral y el artículo 212 no incluyeron a las mujeres, es decir, no incluyeron a los pueblos indígenas. Entonces nos parece que en el Congreso tampoco hay una agenda que avanza. La única noticia que tenemos en el Congreso es que dispusieron en la libertad pública de los contratos de los funcionarios, de los asesores, del empleado público, pero de ahí quedó, es decir, ya no avanzó en una reforma profunda del Congreso, de limpiar el Congreso, ¿verdad? Y la reforma a la ley electoral de partidos políticos tampoco es la que nos resuelva. Con esta reforma que quedó no nos garantiza, digamos, de una participación de renovar el Congreso a la República, porque uno de los delitos más jodidos en este proceso es el tema de financiamiento y el tema de la reelección de diputados y alcaldes, porque son los que provocan la conflictividad política y electoral en el país. Y en este caso es que efectivamente nosotros sí nos sumamos y saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas. Yo creo que el llamado a la Guatemala hoy es efectivamente cómo hacemos para salvar la planeta, cómo hacemos para salvar la madre tierra y efectivamente con toda la marcha que viene, me parece que este es positivo al país, sin embargo, vemos un gobierno que no tiene capacidad, que no tiene una ruta, me parece que no hay una ruta política ni un plan de gobierno. Es decir, lo que se espera, por ejemplo, si se continúa con este gobierno en la forma que va, efectivamente no vamos a avanzar hacia la reconstrucción del país y lo que vamos a ver es un desgaste de nuevamente las protestas en las calles. Mario, bueno, aquí lo tenemos que dejar esta mañana, pero seguramente lo vamos a seguir platicando y analizando en los próximos días, porque como mencionamos, mañana, bueno, ya se cumplen estos 100 días del nuevo gobierno y nosotros tenemos que ir analizando poco a poco y claro, tomando en cuenta todas esas opiniones y todos esos puntos de vista de nuestro país y claro, la sociedad y esos grupos involucrados también en la misma. Muchísimas gracias Mario por haber estado con nosotros y darnos tu opinión respecto al trabajo que se ha realizado en estos primeros 100 días. Vamos a la pausa y vamos a regresar con mucho más aquí en Viva la Mañana, pero antes de eso nos vamos al otro lado del estudio con Julio. Bueno, ya estamos aquí entonces de este lado del set. Usted acompáñame que yo le tengo un excelente consejo. A ver, ponga mucha atención. ¿Está usted buscando una casa? ¿Está buscando comprar o vender una casa? O por si también estuviera buscando alquilar. Ponga mucha atención que mi invitado de este día tiene toda la información al respecto. Él es Alfredo Vila. Mucho gusto Alfredo. Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Aquí un gusto estar con ustedes. No, igualmente. Ahí estamos platicando con Alfredo sobre esta necesidad tangible, ¿no? La búsqueda de una vivienda, el querer alquilar, el querer comprar o vender una casa, siempre es un tema donde, bueno, uno muchas veces cree necesitar la asesoría o ser un profesional. Sin embargo, ahora, gracias a Internet y gracias a la innovación de bilia.com, tenemos esta facilidad que sería, a través de Internet, poder dar a conocer una casa, o ya sea en venta o alquiler, y también nosotros poder comprarla o alquilarla. Una idea excelente, ¿no, Alfredo? Pero lo interesante con bilia.com es que no solo es un portal intermediario, sino que también da asesoría y también tiene herramientas muy específicas para la búsqueda, ¿no?, de las distintas necesidades. Correcto. Al final, nuestro objetivo es darle a los usuarios que están pensando en buscar una propiedad a la mejor experiencia. Y precisamente eso es lo que hacemos, ¿verdad?, tener ciertas funciones específicas que facilitan el proceso y acompañamos al cliente para que pueda realmente comprar la casa ideal. Platicábamos que una de las cosas más importantes es que nosotros constantemente estamos innovando. Recientemente cumplimos un año y con toda la retroalimentación que recibimos de nuestros clientes logramos tener un diseño mucho más amigable y sencillo de usar para los clientes. Al final, es muy importante en este tipo de proyectos tener una herramienta, dicen mucho un dicho, simple is more. Y esto básicamente es lo que quiere decir que con algo simple vamos a lograr que más personas puedan usar la herramienta y que más personas puedan usar la herramienta y que más personas puedan usar la herramienta